Arriba el Chapo Guzmán, compa de Ariel Compa Gil, muchas gracias por la invitación viejo ¡Ánimo! Grupo clasificado de los perdidos en el lado, mi compa ¡Eso! Y arriba, Culiacal, mi compa Se activa el equipo lleno el cargador El labor no se ama y el empuatro el tostón Se colgó el equipo y puesto el pantalón Ayuda a los tipos que llenan el panteón En Culiacal, patrullando los verán Diferentes células se mirarán Si se unen se vuelve una enfermedad Comprobado bien que duele la capital O más grandes que son grandes a la orden de un mayor Van a veces al volante o el agua con los tatrán Todos a la orden de Iván Y arriba el Chapo Guzmán ¡Puro grupo clasificado! Y los perdidos de Sinaloa, mi compa ¡Eso es la que pa' aquí! ¡Ay no más! ¡Sí! Rápido de la plebada el patrón Gavilán es un equipo de terror La fea no duda en brincar en calor Y unos grandes, mi estima y una admiración Dejo escuela y nunca se podré olvidar Me refiero al chaparrito Don Guzmán Y sus hijos, los patrones sin dudar Pongo el pecho por los Guzmán Salazar Un saludo a la plebada que la juegan en la raya Los que siempre van al frente Pues por algo son valientes Patrullando Culiacán No temen ni a Satanás ¡Así no más ganas! ¡Ay, quedó, viejo!